... ...esas potencialidades. Inversión privada, público o público o privada. E invitamos a todos los inversionistas de Estados Unidos, ya que Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial más importante para Perú. Pero queremos que sea el primero. El Perú está abierto al mundo y los esperamos en esa mirada de articulación, en esa mirada de que el Banco Interamericano de Desarrollo siga siendo nuestro banco. Que le ponga punche, como tenemos un programa allá, Punche Perú. Así que el BID le ponga punche en el Perú y sigamos trabajando juntos. Y desde acá también nuestra protesta a esta guerra innecesaria, a ese lado del mundo, la guerra de Rusia contra Ucrania. Creo que es momento de que los pueblos levantemos nuestra voz y rechacemos la violencia, venga de donde venga, porque la violencia no lleva a nada en absoluto, a ninguna mejora, todo lo contrario. No solamente se pierden humanas, que son muy valiosas para la humanidad, sino se quiebra la infraestructura del Estado. Y todo lo que eso implicó en inversión queda en nada. Y quienes sufren son los pueblos, son las personas más vulnerables. En consecuencia, nuevamente, pero es un país con proyección, con esperanza, con futuro. Y esperamos que los inversionistas a través del Banco Interamericano de Desarrollo nos visiten y estaremos trabajando juntos nuestras carpetas en ese shock de inversión que pronto estaremos lanzando desde el Perú para el mundo. Muchas gracias. Y lo que podamos nosotros ayudar en este shock de inversión, lo vamos a ayudar a todas las regiones de ustedes. Presidente Boich. Muchas gracias. Muchas gracias, Ian. Yo soy optimista respecto al futuro, porque creo que la transición energética le da oportunidades a nuestros países, pese a ser muy afectados por la crisis climática, también oportunidades de desarrollo de nuevas industrias que pueden ayudar al futuro del mundo. Y en ese sentido, el rol del BID es tremendamente importante, porque nuestros países, como países en vías de desarrollo que les ha ido relativamente bien en el último tiempo, ha significado que, por un lado, perdamos apoyo de organismos internacionales que apoyaban a países en vías de desarrollo justamente porque no se ha ido bien. Y ese apoyo debe ser reemplazado con inversiones público-privadas, que el BID es una de las instituciones que mejor sabe articular. Por lo tanto, yo lo veo desde nuestro país, las posibilidades que tenemos en torno al desarrollo de la industria del litio, en donde tenemos el 48% de las reservas del litio en el mundo, o del cobre, en donde tenemos cerca del 30% de las reservas del mundo, que son dos minerales críticos justamente para poder enfrentar la crisis climática, por ejemplo, a través de la electromovilidad o la fabricación de baterías, es tremendamente importante. Pero ahí necesitamos partners, necesitamos más socios. Yo creo que el BID puede jugar un rol importante en colaborar a los llamados a la inversión. Yo también hago un llamado a confiar en nuestros países. Nuestros países, mi país Chile, es un país estable, es un país que respeta las reglas, en donde hemos enfrentado procesos de cambio, pero siempre respetando los acuerdos a los que nos hemos voluntariamente sometido. Y por lo tanto, pueden tener la certeza de que invertir en Chile desde esa perspectiva otorga justamente certidumbre. Creo que tenemos muchas posibilidades, y esas posibilidades solo las vamos a poder desarrollar si es que trabajamos juntos. Y ahí el rol de articulador que juega el BID es importante. Si esas oportunidades no se aprovechan, las aprovechan otros. Nosotros somos países, me imagino los tres, pero hablo en particular por el mío, países que en escenarios de polarización optamos por un comercio abierto. Tenemos la red de tratados de libre comercio más amplios del mundo. Hace dos semanas tuve la oportunidad de estar reunido con el presidente Xi Jinping, hoy día de China, hoy día voy a tener la oportunidad de conversar con el presidente Biden, y nos preocupa que cuando no hay inversión de, por ejemplo, empresas estadounidenses, la inversión se concentra solamente en un sector. Entonces, yo el llamado que hago es a motivarse, a afrontar los desafíos que tenemos con optimismo, y a invertir en nuestros países porque lo necesitamos también, para justamente tener un desarrollo más inclusivo y para la estabilidad y garantía de la democracia, que con economías frágiles, como hemos visto a lo largo de la historia y en particular en este último tiempo, siempre contribuye a que las democracias se tambaleen y eso es muy malo para todos. Muchas gracias. Y es justo lo que el BID quiere hacer. El BID es un banco de conocimiento, un banco que trae tanto el lado público y el lado privado, el lado privado es un brazo de BID Invest, y lo que estamos haciendo aquí es traer compañía, compañías de Estados Unidos, de la región, para invertir. Tenemos el BID Américas, el BID para la América, que es justo, traer compañías para invertir en sus países. Quiero terminar con el senador Dodd. Yo les quiero decir que esta cumbre de APEP y este foro no se hubiera realizado si no estuviera acá el senador Dodd con sus esfuerzos. Lo que tenemos hoy acá en Washington y esta cumbre, esta reunión, muchos se la debemos al senador Dodd y al presidente Biden. Por favor, tiene las palabras de cierre usted. Bueno, muchísimas gracias para la introducción y las palabras de mis colegas en la vida política aquí de Chile, de Perú, de Ecuador. Es peligroso invitar a un ex senador de hablar muy corto, entonces, pero voy a tratar. Y perdóname, voy a seguir en español, y si uso inglés también, me permite, porque es importante. Las palabras de, principalmente, quiero comenzar con el IDB, que es fantástica. Otro aplauso por el IDB, porque es una cosa fantástica. Elian y su equipo aquí ha hecho algo maravilloso. Y la idea de APEP y las palabras que hemos oído esta mañana, entonces, son las ideas que han venido, no solamente de la administración, pero del IDB también. Entonces, muchísimas gracias, sinceramente, por todos nosotros que viven en las Américas, por el IDB y lo que están haciendo. Es importante. La palabra que usaron nuestro panel aquí, seguridad y niños, presidente Lazo, es importante. que el presidente Biden ha dicho una cosa que yo estoy de acuerdo con él. Él dijo que las Américas puede ser el hemisferio más próspero, más democrático, y más seguro que cualquier otro hemisferio en el planeta. Es algo que yo comparto plenamente. También me parece que nosotros estamos viviendo un momento en el que tenemos a gobernantes y dirigentes singulares en las Américas. Quiero hablar con cautela y quisiera mencionar a unas personas, no excluyo a nadie, pero hemos celebrado mesas excelentes esta mañana. Comenzando con el BID, también la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien estuvo aquí. Y me parece que eso fue algo muy importante porque es el ministerio de mayor importancia en Estados Unidos en este momento. Me parece que el Departamento del Tesoro es sumamente importante. Ella estuvo aquí el día de hoy. Mañana va a celebrar una reunión en el Departamento del Tesoro y va a entrar en los detalles de lo que están preparando como medidas públicas. También contamos con seis presidentes de las Américas que pasaron por esta tarima y esto es un evento histórico. Ilan me dice que en ningún momento se han reunido tantos jefes de Estado de América Latina aquí en el BID como lo que hemos vivido el día de hoy. Y eso, por supuesto, no excluye a nadie más que esté aquí y que estén participando. Pero sí fue muy importante escuchar las intervenciones del presidente Chávez, del presidente Abinader, del presidente Lacalle Pou, y ahora de mi gran amigo, el presidente Lazo, el presidente Aboloarte y el presidente Boric de Chile. Yo estuve con el presidente Boric en Chile con motivo de un día muy especial, el 15 de septiembre, 12 horas de servicio memorial para marcar ese momento tan importante. Sus palabras, presidente, así como las palabras de los demás que intervinieron fueron de mucha relevancia. Sobre todo la dimensión de optimismo que escuchamos y el hecho de que hayamos pensado en lo que estamos viviendo a pesar de las dificultades que se ven en el mundo. El hecho de que nosotros nos podamos reunir aquí el día de hoy. La verdad es que no me habría sorprendido escuchar a una administración que dijera, bueno, en este momento hay tantas cosas que pasan en el mundo que no tenemos tiempo para esta cumbre, pero no fue el caso. Aquí estamos el día de hoy. Mañana nos vamos a reunir con actores principales en el mundo para poder seguir impulsando la prosperidad económica en el mundo. Y agradezco este esfuerzo. También lo que ha declarado es que nosotros podemos lograr mucho más cuando actuamos al unísono y no cuando actuamos solos. Y no me parece que ningún problema lo pueda resolver un solo país. Hay muchos problemas. Y esta es la necesidad de que haya una integración regional. Nosotros no podemos atender las problemáticas del crecimiento económico, la creación de empleos, cambio climático, la salud. Todo eso pasa por una colaboración. Estamos hablando de temas que hemos escuchado esta mañana que representan todo el espectro de temas y de situaciones y de contextos. Tenemos las buenas políticas de buena vecindad y distintas políticas importantes. Pero estamos ante una plataforma nueva, novedosa y singular. Es la única plataforma que yo conozca en nuestro continente que ha sido ideada específicamente para tener temas del futuro. Muchos que ya se han mencionado aquí esta mañana, por ejemplo, las infraestructuras digitales. Nosotros en las Américas tenemos una tasa excesivamente urbana en nuestros espacios. Pero tenemos que también recordar que personas viviendo en sectores rurales que necesitan acceso a Internet, necesitan acceso a estos servicios fuera de los centros urbanos en nuestros países. Nosotros en las próximas horas vamos a estar hablando de estas ideas y cómo podemos consolidar estas plataformas. Esos mensajes también serán muy relevantes. Yo soy optimista. Pasé 36 años ocupando el cargo de senador en Estados Unidos. Y eso es algo que he dicho una y otra vez en los 36 años que estuve en el Senado. Y es que hay ventanas que se abren y ventanas que se cierran. A mí me parece que estamos ante un momento de ventanas abiertas. Y no son momentos muy duraderos. Se cierran muy rápidamente por toda una serie de razones. Pero cuando se presenta una oportunidad que solo surge en una generación para cambiar las cosas, para unirse como socios en este continente, para tratar de mejorar la situación, para que el hemisferio pueda registrar un crecimiento en el siglo XXI, brindar esas oportunidades, tener esa calidad aspiracional que nosotros todos como seres humanos buscamos una vida mejor, más segura, vida llena de oportunidades. Si lo que queremos es atender las aspiraciones de los pueblos, tenemos que crear esas oportunidades a través de esa prosperidad económica. Uno no puede estar en contra del sector privado y querer la creación de empleos. Se necesita un sector público que pueda acompañar al sector privado para que brinde lo que puede brindar. a mí me queda claro que eso es algo que podemos lograr, pero no es una tarea de un día. Es algo que hay que pensar a largo plazo y me parece que en las próximas 24 horas vamos a escuchar muchísimas ideas. Me siento sumamente agradecido a los jefes de Estado. Lamento que el presidente Cortista no haya podido venir. Sé que tiene unos problemas muy graves en Panamá que tienen que atender. Pero a todos los jefes de Estado a quienes les pedí que vinieran de inmediato estuvieron de acuerdo y aceptaron esta invitación. Con lo cual me parece que el grupo que tengo delante de mí de jefes de Estado todos optimistas, no solo el presidente Boric, sino todos acá que queremos tomar medidas para mejorar la situación. Y es por ello que nos encontramos aquí y espero que en las próximas se las economías. Muchas gracias. Muy bien. Para concluir, me gustaría simplemente decir que queda claro que Estados Unidos necesita la región y que la región necesita a Estados Unidos. Agradezco a los expositores, les agradezco a todos. Muchas gracias. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ah, un foto! ¡Sí!